Hostia, no es por eso que tú tienes que volver a aprender, que la tarda es fácil. No sé yo, que se me olvidó. ¿Pero qué no tienes que aprender a que regresa a un lugar? Se me ha olvidado usar WhatsApp. Tengo que aprender otra vez. He hecho dos minutos. Me acorda un poco de tensión. No, porque me quedan queridos dos. Dice, calcula la estampión de combustión de azufre. Resuelve, ¿eh? Uno, ¿cómo la diferencia? Vamos. Se ha dado un tanto, que vergüenza. A partir de las instancias, la siguiente reacción. La diferencia de cuadrados. ¿Es que sea cuadrado o sea cuadrado? Aquí la gente le muestra unos follones. Es grandísimo. El cuadrado es una suma. Y presta atención. El cuadrado del primero. Más el cuadrado del segundo. Eso sí. Eso es lo vi más. 2 por 2, 4. Por x. 4, y por 3. ¿Vale? 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 Normalmente los fáciles son que te hagan la entalpía de esto, de esto y de eso. A ver, tú tienes que ver. ¿Qué tienes que hacer con estas dos puertas para que te quede esto? Por ejemplo, este tiene un 2, así que esta lo va a tener que múltiplicar por 2. ¿Bien o no? Pero es que entonces... Y el SO2, de alguna manera, se te tiene que ir. Así que voy a multiplicar esta por 2 y esta por 2. Porque el SO3 también tiene un 2 de la base. Voy a multiplicar esta por 2. Y esta por 2. Y la sumo. ¿Sí o no? O sea, si hago 2S más 2O2, 2SO2, y le sumo 2SO2 más 1, más 2SO3, me queda 2S. 2SO2 con este 2SO2, 2O2 más 1, 3O2. 2SO3, me queda lo que quiero. Así que la instancia de esta reacción es... Esto es X elevado a... Dos veces esta. Ya está. Más 9... Hay que buscar la manera en que tengo que operar la roma que me dé lo que quiera. Pero es hacerla a ojo, ¿no? No, pues no tiene la roma de aquí. A ojo. Sí, sí. A ojo, totalmente. Si me gusta la inteligencia, no... No es a ojo, es... Voy a probar. Durará al principio que, oye, que... Pues el X al cuadrado primero, lo ponemos aquí en X, y 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 lo ponemos aquí en X. Ahí no, está una cualquiera. Está mal. ¿Por qué? X al cuadrado menos 8X, más... Porque aquí pone dos moles, y esto siempre tiene que ser un mol. Esto sería la entalpía de esta reacción. Ahora, en esta fórmula... Si tú crees que la entalpía de la formación del SO3, tendrías que poner... ¿Cómo diría el nombre? Vamos a abrir un para adelante. ¿Y cuánto? Entonces, cuando veáis esta fórmula, os tenéis que fijar... Porque esto es dos moles. Esa es la fórmula común, poned esto y dejadlo. No, 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 esto es la entalpía de esta reacción para dar dos moles del SO3. Si tú crees la entalpía para dar un mol, tendrías que poner esto. Mientras sería la mitad de energía. ¿Vale? Ese era un tipo de ejercicio, ¿el otro cuál era? Si nos damos cuenta, podemos decir que... Gracias. 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 Gracias.